¡Suscríbete! Ya se ha retomado el juego en el campo. ¡Buen trabajo! ¡Qué buen pase puede buscar el disparo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Niaz! ¡Pega fuerte hacia adelante! ¡Manda el balón al ataque! ¡La jugada pinta bien! ¡Buenas combinaciones y avanzan! ¡Se queda corto ese rechace! ¡Ferran Torres! Es obvio que están intentando abrir el juego. Los jugadores que ocupan el centro están intentando dejar a uno o dos defensas fuera de sitio cayendo hacia las bandas. Por eso no paran de moverse. En efecto, claro, en efecto. Claramente están tratando de arrastrar al rival hacia los flancos, así que el centro se queda vendido. Habrá que ver si el contrario muerde el anzuelo o no. ¡Sí! ¡Si quería hacerlo mal, se ha esmerado! ¡Buen trabajo! ¡Niaz! ¡La juega en largo! ¡Llega y se la lleva de calle! ¡Vuelta a empezar! ¡Seguramente la mejor opción! ¡Los pases se suceden muy rápido! ¡Intenta pasarle por encima y lo consigue! Una carrera impresionante, pero se ha quedado sin opciones al final. ¡Pero!